Bueno, mencionábamos fuera de cámara que tienes algunas ofertas, ¿qué puede pasar? ¿Cuántos años más quieres jugar? ¿Quisieras después ser parte de, no sé, poder ser cuerpo técnico de esta institución? Sí, mira, yo hoy en día creo que a lo mejor para un año y medio, dos años más estoy para jugar, la verdad porque me siento bien, me siento bien, obviamente que los años a lo mejor son los que te dicen hasta cuándo y mientras uno ande bien y las cosas se las haga bien dentro de la cancha, como le digo a mi esposa, ahí está el momento del retiro, si vos tenés años buenos, el retiro lo ves a los seis meses y si tuviste otros seis meses bueno, lo ves a los otros seis meses, yo creo que eso te lo va diciendo el cuerpo y obviamente las ganas que uno tenga de seguir luchando. Hoy en día tengo muchas más ganas, pero muchas más ganas que cuando debuté, así que imagínate cómo estoy, estoy con muchas ganas de seguir, de demostrar que puedo seguir jugando y obviamente por ahí hay gente que ya me quiere retirar, pero no, acá vamos a seguir luchando y vamos a seguir haciendo, a tratar de seguir haciendo goles. Mauro, regresando un poquito, tu esposa, tu hija, pues qué sienten en este momento, qué le hiciste a tu hija respecto a lo que comentabas, de repente de ser tan inesperado de cierta forma, tu salida de planes de callos. Y también por ese lado me duele un montón, porque la verdad que por ahí con mi esposa lo aguantamos o lo entendemos, pero a lo mejor ver llorar a tu hija y todas esas cosas es lo que más te conmueve y la verdad que bueno, que son las cosas difíciles del fútbol, pero hay que seguir para adelante, mientras los hijos estén bien, uno tiene más ganas de luchar, obviamente que por ahí estos días van a ser muy complicados para nosotros, porque vamos a tener que estar muy encima de mi hija y bueno, tratar de apoyarla en lo que se pueda y también apoyarla, bueno, apoyarla en todo sentido. Bueno, pues precisamente hace poco más de un mes no hablábamos de que, pues ni con grúa y desafortunadamente sí llegó a la grúa y no, insisto, como tú dices, no en el modo adecuado, de que no se habló de frente y no se trató como debería haberse tratado. No, tal cual, tal cual, mira, que quede claro que yo quise seguir en la institución y la directiva como que me dijo que si no me conseguían club no podía seguir entrenando en la institución, entonces eso también me dolió un montón, entonces que si no cualquier cosa iríamos a la federación. Entonces yo lo tomé como una amenaza y obviamente para mí eso es, digamos, es ser desagradecido en la vida, porque yo con ellos fui muy agradecido la vez que me compraron, fui muy agradecido, ellos tenían que haber valorado lo que uno hizo en el club y no lo valoraron, dos ascensos, ellos me fueron a buscar cuando el equipo era un desastre, de problemas en problemas, un año de problemas en problemas, entonces cuando ellos me fueron a buscar yo resigné dinero y me vine, me vine con los ojos cerrados. Entonces yo creo que también es algo de desagradecimiento hacia ellos, obviamente que yo no oculto nada de estas palabras que te estoy diciendo a ti, se lo dije a la directiva, se lo dije cara a cara a Ulises Urita y bueno, obviamente que yo no miento y voy de frente, nunca voy por un costado. ¿Qué diferencia hay de este momento a, yo recuerdo dos anteriores, tu salida a Dorados, que también fue inesperada, y aquel momento también cuando el equipo asciende, que llega Daniel Guzmán, ¿te acuerdas? Que no quería, se va a Chava, regresa a Chava, ¿qué diferencia hay de esos dos momentos difíciles anteriores a este que estás pasando? Yo creo que los otros momentos en que me fui, eran entendibles, porque en su momento Dorados vino y me compró, y la vez que me corrieron de primera edición, también fue un técnico y no fue una directiva, porque había gente dueña del club, lo compró el patronato y bueno, después volvió a ser de esa persona, como que es distinto, hoy en día es distinto, esta vez no me lo esperaba, más que todo porque uno juega como mexicano, no ocupa plazas de extranjero, porque a pesar de que no jugué, nunca hice un problema, siempre entrené con las mismas ganas, entonces volví a pertenecer al club, entonces como te digo, era inesperado, inesperado para mí y para mi familia, nosotros creíamos que se me iba a dar otra posibilidad por lo que represento para la gente y por lo que obviamente uno le ha dado al club, entonces ese es el dolor mío, ese es el dolor mío, siento dolor que la directiva me haya tratado de esa manera, cuando creo que no lo merecía, porque podían haber esperado hasta mayo y en mayo a lo mejor me hubieran dado las gracias, o yo lo hubiera entendido, porque a lo mejor, que yo creo que hubiera sido distinto, yo hubiera terminado jugando, porque me tenía mucha más fe, pero bueno, obviamente que eso queda en el olvido, porque no hubiera, no existe. Mauro, por último, bueno, sabes que de parte de nosotros, en las buenas, en las malas siempre, te vas pero no te vas, eso sí te lo decimos con el corazón en la mano, más allá de hablar por la afición, estamos hablando por este proyecto de la página, de programa, y bueno, pues un mensaje a la afición en general, a esa gente que hoy está triste, y que como dicen, pues te vas pero no te vas. No, la verdad, como te digo, palabras de agradecimiento nada más, que se queden tranquilos, aquello que ponen en la página, si yo leo la página o en los foros, yo entro a todo, a todo, más me gusta estar en contacto con la gente, yo entro a todo, los que a lo mejor escribieron un par de cartas, la verdad que me hicieron llorar, yo no lloraba a mi familia, y como decía ahí, lo que yo quiero que la gente vea en mí, es la humildad y el sacrificio, y el amor por los colores, entonces, para mí yo me voy muy satisfecho de este club, y para mí es un hasta luego, porque yo creo que voy a volver, voy a volver, ojalá que sea de jugador para retirarme como creo que la afición cree que... Como merece la afición, entonces, trataré de hacer todo lo posible para volver, y si no vuelvo, obviamente, a lo mejor en algún tiempo como técnico, como directivo, pero obviamente no voy a cometer estos errores, vengo como directivo, que se quede tranquila la gente. Y bueno, muy agradecido, y todo lo que han escrito en la página, sé que a lo mejor hay dos o tres que escriben criticándome, pero obviamente que de las críticas uno aprende, y igualmente agradecido por todo lo que han escrito, las cosas buenas, las cosas malas, todo me ha servido, y bueno, seguiré al equipo, y deseo de todo corazón que esta afición siga teniendo equipo de primera, porque se lo merece, y que obviamente, que el club se haga cada vez mucho mejor, y esté mucho más organizado de lo que está hoy en día. Pues, Mauro, a nombre de GaiSTB, muchas gracias, y un abrazo y la mejor de las otras. No, muchas gracias a ustedes por las veces que me han entrevistado, y ya saben que les tengo un cariño especial, porque siempre están en las buenas y en las malas, así que les deseo lo mejor. Gracias, Mauro.